Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Ahora es demasiado tarde, princesa Búscate otro perro que te lave, princesa Ahora es demasiado tarde, princesa Búscate otro perro, comentó por ahí Que yo era un chaval ordinario Pero cómo explicar que me vuelvo vulgar Al bajarme de cada escenario Tendrá la noche más larga Quiero que no me abandones Amor mío al alba Al alba Al alba ¡Gracias Barcelona! ¡Hasta siempre!